Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Job capítulo 12, versículo 12, nos dice la Biblia que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La vejez no es una enfermedad, la vejez no es un pecado, no es un castigo, es una bendición de Dios. No todos llegan a ser viejos. Gózate, no te pintes el pelo, no te tiemples las arrugas, porque la vejez es una bendición. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.